Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal Fregenal de la Sierra es un municipio que no alcanza los 5000 habitantes situado en la provincia de Badajoz y que está incluido en la ruta de los pueblos blancos de Extremadura y también en la ruta del jamón ibérico de esa de Extremadura su castillo templario fue construido por la orden del temple en el siglo XIII situado en la parte más alta del municipio y constituido por siete torres en esta misma fortaleza se encuentra la plaza de toros construida en el siglo XVIII y la plaza de Abasto del principio del siglo XX la iglesia de Santa María adosada a la fortaleza fue construida en 1260 por la orden de Santiago y remodelada en el siglo XVIII en 1873 Amadeo I de España concedió el título honorífico de ciudad a Fregenal atendiendo a una propuesta del ministro Manuel Ruiz Zorrilla debido a su riqueza patrimonial su conjunto histórico fue declarado bien de interés cultural en 1991 la cuenca del río Ardila está considerada como uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Badajoz su fiesta en honor a la Virgen de la Salud donde destacan los danzaores también está declarada como bien inmaterial de interés cultural los restos visigodos del monasterio de San Miguel de los Fresnos es un conjunto monacal del siglo VII que ha sufrido distintas modificaciones y reformas a lo largo de los siglos y actualmente la ermita es utilizada como corral dentro de la finca privada en la que se encuentra el convento de San Francisco fundado en 1563 sufrió la desamortización eclesiástica de 1835 siendo incautados todos sus bienes por el Estado en 1849 el conjunto fue cedido al ayuntamiento que lo utilizó como cuartel, escuela, ayuntamiento, etc. hasta que en los años 60 del pasado siglo XX quedó todo abandonado con el consiguiente deterioro hasta que en 1995 se llevaron a cabo trabajos de restauración hasta convertirlo en una de las principales piezas del patrimonio histórico de Fregenal la iglesia de Santa Ana acoge en su interior una importante muestra de la riqueza local cuyo máximo exponente es el retablo mayor sobresaliente obra del renacimiento bajo extremeño el santuario de la Virgen de los Remedios es un edificio de estilo barroco acabado en el umbral del siglo XV pero que sufrió notables remodelaciones hasta el siglo XVIII y se encuentra a 6 kilómetros de la población en la actualidad existen varias empresas en Fregenal que se dedican a la extracción de la corteza del arco noque para la fabricación de corchos pero sobre todo Fregenal es conocido internacionalmente por sus cerdos ibéricos y sus industrias cárnicas destacando su delicioso jamón ibérico y suscríbete al canal